Y mira nada más Y mira que esta es la parte fea Que uno a veces no quisiera pero desafortunadamente cuando las cosas no van bien Es mejor hablar y decir las cosas y que no pase más Llegó la maria padre Omarcito Rojas Volver a ti Dice Aquí a noventa y siete Trapador y TV Ahora Impresionante Omar Rojas A la marra de Filipa Los hijos de la noche Y si no va bien mejor siempre con la verdad El impresionante sonido faña noventa y siete Omarcito Rojas Porque venimos llenos de amor Y bien románticos Trapador y TV Esa no Impresionante Omar Rojas Labrado en mi jardín una rosa En el cielo lucharon para mis princesas Que yo más quiero Luz y lichis Luz y lichis Luz y lichis Luz y lichis El famoso cuerpo Siempre Ania noventa y siete Para apoyar mi vida es saludarte Porque ante el marcito Nadie podrá igualarte ¿Dónde andarte? Para mis chicos malos Los baños de sábado Siempre con la barra Siempre una amiga de la soledad Solo un espacio de mi habitación Esa no es la canción Y escucha mi Es que me equivoque Impresionante Omar Rojas Porque somos menos pocos Si me apoyaremos a la familia Y con regímenes de jubana A la nena de narón y gramos Con el macrín El tito brindecito Inigualable Y como se llama Quiero volver a ti Quiero besarte Para ser feliz La mente para pensar La mano parece bien Mi corazón por ti No carajará de la tierra Mi vida es dulce Amor, amor, amor La mente a mí La mente a mí La mente a mí Oma Rojas Que estoy contigo a morir ¡Vamos! Impresionante ¡Famila Pajero! ¡El Nis Bajal Andrés! ¡Los dice el famoso Miguelito! ¡Esa noche! ¡El Nigos Vicks! ¡Samos la hermosa! ¡Ay, te salve! Impresionante Oma Rojas ¡Abroso! ¡Organización los 53! ¡El pueblo siempre falla! ¡Esa noche para! ¡Aquí todo el truco! ¡Y sobre el malvado! ¡Toda la perra! ¡Aquí a 97! ¡Qué chico le quiere escribir! ¡Qué chido lo puedo leer! ¡A la tira el viejo clavo a fin! ¡Betito Vicente! ¡Inigualable poco! ¡Impresionante! ¡Esa no! ¡Espresionante Omar Rojas! ¡Omarsito Rojas! ¡Organización de HP! ¡A la tira el viejo pañalismo! ¡El río revente! ¡Princesita Vinci! ¡Siguiendo la tira! ¡Y cómo se llama! ¡Aquí a 97! ¡Me caña bien! ¡Los chicos sonideros! ¡Panonielo Nátigo 08! ¡Te amo! ¡Escuche mi vida! ¡A por van a bañar! ¡La mamosa morita! ¡La mamosa la linda se está! ¡Buenas noches! ¡Y qué cosa! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡En los corredores vamos a pensar! ¡Cuando fuera! ¡Y más hoy la sueña! ¡Con el nombre de la hermosa Lucy! ¡Jamás habré de olvidar! ¡A la noche! ¡Impresionante! ¡Hermanos Pendoza! ¡Los remedios de mi chispán! ¡Panonielo Nátigo 08! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Todos los machicoles! ¡Con naturaleza! ¡Bjota N! ¡Los hijos de las noches! ¡Con ganas! ¡Mal famoso Gustavo William! ¡Andrés Ilamiá! ¡Gustavo Amorí! ¡Morrito de la hermosa! ¡Mirale la soledad! ¡Inalienzable! ¡Muido de mi amistad! ¡Encantar el poderoso Bisco! ¡Diamán y Danquillano! ¡Y más hoy la sueña! 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 ¡Porque adoro! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Vive César de mí! ¡Sobre de tanto llorar! ¡Siempre con la paz! ¡Nombre amiga de la soledad! ¡Para! ¡Mi pequeña hermosa Deysi! No me cuesta la noche ¡Murielito mío! ¡Adiós! ¡Nomita y siete! ¡Aquí en el cielo la famosa Tania! ¡Y se ve sin ira! ¡Mario no veis de nadie! ¡Por eso lo dices! ¡Soy con cantaritos figuas! ¡Y se veía para Hidalgo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nomita y siete! ¡Adiós! ¡Hidalgo! ¡Hueva desde Puebla capital! ¡Impresionante! Sonido Fania noventa y siete ¡Gracias hermosa! Para saludar a mi chiquita Ana Montoya lo dice Miguelito